La Consejería de Cultura ha acogido esta tarde un acto para conmemorar el Día del Holocausto, organizado por la Asociación Menguímel y el Instituto de Cultura Gitana. Bien, esta noche nos damos cita para conmemorar el Día del Holocausto. Como llevamos ya varios años, a través de Menguímel damos una conferencia junto con el Instituto de Cultura Gitana para poner de relieve uno de los temas del año pasado fue en la mujer, uno de los temas del Holocausto desde dos perspectivas, la perspectiva judía y la perspectiva gitana, dos de los pueblos que más sufrieron el Holocausto, los crímenes y las atrocidades del nazismo. Por eso Menguímel no puede dejar pasar este día sin la conmemoración y este acto se lleva a cabo con el apoyo de la Consejería de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor. La consejera Fadela no puede estar presente porque está en Fitur, pero nos va a acompañar el vicepresidente tercero que es don Daniel Ventura. Exactamente, que perdure en el recuerdo no solamente eso, sino también pues honrar la memoria tanto de los fallecidos como las personas de los supervivientes y de los justos de las naciones, entre otros. Es recordar, pero no solamente hoy, sino hay que recordarlo todos los días. La primera intervención ha recaído en la historiadora María Elena Fernández Díaz, que también participó en años anteriores. Bueno, como veis va a tratar del Holocausto porque vamos a celebrar en esta semana, bueno una celebración no es, más bien es un recordatorio de las víctimas de lo que fue el nazismo, ese asesinato de millones de personas y mi charla que voy a compartir con José Heredia va a ser sobre españoles en los campos de concentración. De cómo llegaron, quiénes eran, ponerles un poco de, digamos, de hablar de su historia y de cómo termina esa historia de los españoles dentro de los campos de concentración nazis. Por su parte, José Heredia ha centrado su conferencia en los gitanos que estuvieron en los campos de concentración. Bueno, destacaría que la población gitana durante el régimen nazi sufrió también el Holocausto, el genocidio y muchos, muchísimos murieron. Y aunque se habla de una cifra de medio millón de gitanos, tras las investigaciones, porque está poco investigado el tema del Holocausto de una perspectiva gitana, llevamos ya casi más de un millón de gitanos, casi un millón y medio, que son víctimas del Holocausto. Bueno, voy a hacer un recorrido cronológico desde que asciende al poder el Partido Nacional Europeo Alemán y nombran de canciller a Hitler, ¿no? Desde el año 33 hasta el año 45, todo lo que va ocurriendo en esos años y cómo se va ideando lo que en un principio ellos tienen por objetivo, ¿no? Que es el exterminio de un pueblo que, gracias a Dios, pues no lo consiguieron y hoy estamos aquí, ¿no? Pero tenían esa intención, exterminarnos a todos desde el año 33 hasta el 45 con la liberación. El Día Internacional del Holocausto es una jornada que se celebra cada 27 de enero desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableciese esta fecha en 2005 para recordar a las millones de víctimas. ¡Gracias!